Hola gente, mi nombre es Rome de S3, bueno, en realidad yo iba a ignorar a Skitsy, pero al final Tupana en Corea me metió en su video para criticar, la verdad yo no le di su consentimiento, así que vamos a ver la reacción de Skitsy y vamos a ver cómo es Tupana Corea. Bien, comencemos. Hola gente, hoy criticaré al mayor atacante de Country by Skitsy, que intentó atacar a Axolotl Valls. Que mentira más grande por Dios, no ataque a Axolotl Valls, solo di mi opinión. Estoy seguro que el don argumentos malos te mintió sobre esto. 1. Nunca le dije nada a Tupana Corea, solo pensé que iba a hablar sobre Demon Country by Skitsy, y 2. Deja de decirme mal argumentos, ya que todo lo que sabes decir es que soy el don malos argumentos, y existe algo llamado, el que lo dice lo es, y no me vengas con cara de burro tenés, porque no sabes que en realidad lo eres tú por la frase. Junto a Romy. Skitsy es un bole de 890 suscriptores, es total payaso por no dar argumentos, y dice que, me desmintió mis argumentos, que payaso ahora vamos a reaccionar a su video. No es cierto, Skitsy si da argumentos, solo que esos argumentos son basura, Tupana Corea, sin ofender pero debes de aprender a criticar mejor. Bro, literalmente te desmentí todos tus malos argumentos, y me dices que doy malos argumentos. Primero hay algo que se llama derecho, segundo algunos no saben hacer plantillas, logos, etcétera, tercero da algo de argumentos, en vez de argumentos ridículos. Literalmente le robaste el argumento a Country Colombia. Primero, nunca le dije que debe cancelar su idea. Segundo, tu argumento o estupidez no funciona, ya que para eso está los apps de otros youtubers, y tercero, yo si dije argumentos con sentido, en cambio a ti, dices malos pero muy malos argumentos como nuestro don argumentos malos. Uno, no es un mal argumento, pero no es uno bueno, porque se lo robó a Country Colombia, y también solo sabes defenderte diciendo que tenemos malos argumentos, en cambio, nosotros no usamos un argumento repetitivo, y dos, el don argumentos eres tú, porque el que lo dice lo es. Es cierto que hipócrita eres, Skitsy. Y el hecho de ser un ratio de White supremacist, que es muy muy bueno, sin mucho sponsorarios. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias. ¿Por qué? Amén. Sonata.